Patiribá Pelotero en la bola Patiribá, patiribá Sigue, sigue la bola Patiribá, patiribá Mira, mira la bola Patiribá, patiribá Se va, se va la bola Patiribá, patiribá Que se pare la bola Patiribá, patiribá Mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez, que se pare tres veces Abanico, 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 abaniquito de ayer Mira, mira mi abanico, abaniquito de ayer Sopla bien mi abaniquito, abaniquito de ayer Como soplo mi abanico, abaniquito de ayer Suelme, rompe el abanico, abaniquito de ayer Que siga la bola, mate, mate